Oh, así es, se ha llegado el momento, se ha llegado este momento tan esperado, gente, por ustedes Hoy vamos a hacer algo súper genial, que ya mucha gente me estaba pidiendo desde hace rato, ratos Que es de cómo sobrevivir a un día solo en tu casa Y vas a tener una pancita feliz, así que empecemos con un cabezazo Y vamos a empezar, gente, con lo que tenemos aquí, o sí, en la refri Como pueden ver, aquí tenemos bistec de res al minuto y aquí tenemos abajo pollito Ok, entonces aquí tenemos estas maravillas, gente, estas maravillas Eh, lo siento si no lo estoy haciendo bien, pero es mi primer tutorial Tutorial de cocina Como que si fuera chef, bicho, ustedes saben que yo aquí, puro vacil, nada más Bien Eh, cualquier pedazo de pollo está bien, yo esta vez como veo esto Este pedazo de pollito haría porque ya tengo la carne Entonces ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran de pollo La verdad es que mi parte favorita es la carne Porque, como ustedes saben, la carnita es bien deliciosa, más comérsela así Entonces, eso es rico, eso es rico, bicho Vamos a hacer esta y esta, ¿qué les parece? Ah, puro chef profesional de balanza Perfecto, ya teniendo estas dos bellezas Al pollo, obviamente, lo vamos a sazonar con consomé sabor a pollo El de su preferencia Y el de carne Lo vamos a sazonar con sazonador de carne Pueden hacerlo con un sazonador de costilla si ustedes lo prefieren Queda rico, sabe a costilla La costilla es buena Le echamos todo el sazonador Consomé de carne, como pueden decirlo Y, además, a mí, aparte de esto, miren Aparte de esto, hay gente que solo lo sazona con sal, fíjense Y quedan deliciosas las comidas Y ya dejando la cocina atrás Les voy a mostrar un poquito Dije, ¿por qué no mostrarles lo que es mi patiecito? Es aquí bien bonito Miren aquí donde vamos a cocinar la carnecita Este es un palito que yo puse ahí Lo estoy barnizando en estos momentos Y mentí, no estoy solo Aquí está este saltamontes Que si pueden verlo está ahí Al principio voló hacia mí Voló hacia mí, carajo Y me dio miedo, en serio Pero aquí vamos a hacer la carnita Miren aquí tengo esto Y ya está todo viejo La verdad es un montón de años Pero me sirve Y aquí es donde hago la mayoría de mis carneadas Y se respira aire fresco Ok Este es el carbón, bichos Yo ahorita lamentablemente No tengo papel periódico Porque con papel periódico de verdad Si se pone aquí O papel aluminio se recomienda que se ponga Pero yo Yo soy Mario Y soy único Entonces aquí vamos a poner el carbóncito así Y vamos a ver cómo hacer Para que no se caiga Porque yo creo que se va Bueno, es inevitable que se caiga la verdad Así que ni modo, ni modo Pero lo vamos a hacer Aquí vamos a quitar esto Bonito Vamos a echar el carbóncillo Vamos a suciar las manos Así es Ok, vamos a ponerlo Vamos a tratar de ponerlo de tal manera que Que no Que no se caiga Porque son pedazos pequeños Y hay pedazos grandes También Ok De manera de que Cuando se cae fue la gran puya Gente, miren esto No se va a caer Creo que este vamos a poner aquí Es una piedra carajo esto Bien, yo como no tengo en estos momentos Papel periódico Voy a ocupar papel de baño Cosa que no es anti-higiénica No van a decir Ay no Mario, que asco Que no Es papel higiénico Lo que significa De que es higiénico Tiene higiene Así que se lo vamos a poner en pedacitos Para que así lo absorba el carbón Con el fuego Ya se lo voy a enseñar Y aquí le vamos a echar aceite O sea, no para ahogar tampoco el papel Pero para que haga fuego Y como yo no tengo fósforo Vamos a encender aquí Y voy a ocupar una página de papel bando Y una página de cavernas Vamos a encender fuego ¿Ven como se enciende? Muy bien Ahí está Está premiando Está premiando Para que la parrilla tome su sabor Les recomiendo Bueno, cuando ya esté caliente ¿Verdad? Poner su Una cebollita aquí Y empiezan a alejarse La idea Pero Porque así la cebolla Le va a quitar el sabor A metal Que tiene ahí El sabor a guardado Y va a saber mejor Ok Y hoy sí Procedemos A agarrar la carnita Así ya sazonada Ya un rato En la refri Si es posible De un día anterior Y la ponemos Sobre la parrilla Igual esta Esta carnita Sobre la parrilla El bistec Bichos El bistec No es para asar Pero yo como les estoy enseñando Sobrevivir Ustedes tienen ganas De comer carne asada Che ¿Por qué no? Ahora vamos a una parte bien fundamental Mientras esperamos que la carne se hace Vamos a agarrar Los tomatitos La cebolla Y por supuesto El cilantro A mi primero En general Siempre me gusta Partir los tomates Y yo los parto así en rodajitas Como pueden ver aquí Me gusta que quede Me gusta que quede Fin 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 Yo parto la cebolla así No me critiquen Así Y la mayoría de cebolla Yo le pongo bastante O sea yo si le pongo mucha cebolla A todo casi Me gusta Le pongo cebolla al huevo Le pongo cebolla A la carne Me gusta la carne encebollada Entonces Yo le pongo bastante Bastante cebolla Y la parto así Esta se me hace más fácil partirla Porque Es bien Crunch Es bien Curiente Gente La cebolla me está haciendo llorar Literal Miren como se me han puesto los ojos Bueno Sigamos Y ahorita Vamos con mi parte favorita Que es el cilantro Uff Que huelerlo Saborearlo Es lo que más me encanta Es lo que le da sabor Encía Igual Se parte así Y a mi me gusta partirlo Delicado Que queden un montón De rodajitas Que no quede la hojita Así Sino de que se quede bien 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 Molidito Es parte del sabor Comenten Comenten Les está gustando este video Quieren que haga más videos Como este O no Comenten Es mi primer video Así de cocina La verdad Lo que le da el toque Lo que le da el verdadero toque A cualquier chimol Si Huele delicioso Pero esto Esto No es de cualquiera Lo partimos Partidito Delicadamente Hay que rociarlo Rociarlo Y después Dejar que fluya Todo El jugo Del limón Uy Chispié Si lo sé Huele delicioso A mi piel Todo esto Gente Que fluya El limoncito A mi me encanta Uy 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 Huele fresco Gente Huele Delicioso Esto es amor Esto es amor Verdadero Y puro O sea Me comería Me comería entero Esto aquí Me lo comería así Nada más Esta es la carne Se las acerco Para que la miren mejor Y esta es la otra Entonces Van a decir Mario Te vas a comer Eso vos solo Si Si Entonces Provechito Gente Este ha sido El survival Con Mario Me dirán Espero que les haya gustado Vieron todo el proceso La verdad Es mi primer video Como esto No tengo mucha experiencia Así que No voy a decir Que es el mejor video Que he hecho En la historia O en la vida Pero si ustedes quieren Que yo siga haciendo videos Como este Comentenlo Díganlo Y también si no están suscritos Al canal Les invito a que lo hagan Solo denle click Al botoncito De suscribirse Y denle click A la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Así que gente Sin más que decir Hoy si Provechito Marito Y nos vemos Hasta la Próxima Wuhuu Chau